La educación es lo único que sobrevive cuando lo que se aprendió se ha perdido. La Asamblea Nacional de Representantes de Corrimientos abanduó entre los años 1972 y 1976. Hoy en honor de presentar la laboratoria, viviendo sin la constituyente, 50 años después de que se quita. Hace dos años se reunió con el presidente del orden de los objetivos, Marcos Castillero. Hace un tiempo, leí un artículo del periodista colombiano Alberto Camargo, que dijo así, que es esencia de la democracia, pero la transacción. Y por eso se veía reflejada fielmente en la Asamblea, que la voz de la mayoría no se ahoga ante la tianía del orden. En el tercer lugar tenemos al estudiante Isabel Acate, para que nos acompañen. En el segundo lugar tenemos al estudiante Emanuel Díaz del Centro Educativo y el ganador de la pañera de hoy, el estudiante Germen Torrío. Gracias por ver el video. Quiero darles las gracias a la licenciada Inelda Sucre y al diputado Javier Sucre por permitirnos el día de hoy participar en el concurso de oratoria. Y también hago un llamado a toda la juventud a que siga participando activamente en estos tipos de concursos.